Sí, me parecía que un volante con llegada nos hacía falta, porque reitero tanto Rafa como Guido, que son volantes de recuperación, les voy a hacer que lleguen un poquito más al área rival, que tengan más llegada, pues con Juan Pablo voy a tratar de buscar eso, mismo Dueñas en cuanto está el 100%, jugadores que pisen las dos áreas, Juan Pablo lo demostró, hizo grandes torneos en Atlas, por algo se lo lleva Pumas, me parece que gracias a mucho de lo que hizo Juan Pablo, Pumas llega a una final, en poco tiempo se hace del gafete de capitán, que quiere decir que tiene carácter, tiene determinación, y es lo que buscamos en jugadores, que vengan a estar dispuestos a competir internamente con compañeros de alto nivel como los que hay aquí en Tigres. No, no hay pretexto, lo reitero, el equipo está muy bien, muy completo, muy vasto, va a haber cuatro ausencias para el inicio del torneo, porque Carlos ya llegará para trabajar con nosotros y empezar el torneo, no hay pretexto alguno, nunca me ha gustado poner un pretexto, desde el primer partido que salía a buscar los puntos, y con la idea de que, con esa competencia interna que logremos dentro del equipo, que se generen las cosas para poder conseguir los resultados. No, todavía no, la verdad es que para eso van a servir los partidos amistosos, para ir definiendo quiénes son los que puedan iniciar la primera fecha, pero la verdad es que voy a trabajar a todos muy bien, muy entregados, muy determinantes, y eso me da mucho gusto, ¿no? Siempre tener un problema en la cabeza porque el equipo te lo genera, en quién va a jugar, pues le agrada al técnico, ¿no? Sí, por eso digo, la verdad es que me valía más trabajar en cancha, esos días de trabajo con los muchachos, con ejercicios donde están destinados a buscar lo que queremos dentro de la cancha, trabajos de los recorridos de líneas, de la parte de la definición de la parte de arriba, trabajos en que el equipo sea más rápido en llegar al área rival, todas cosas que me parece que eran más importantes que conseguir dos o tres partidos más. Los tres sinodales que tenemos son muy buenos, y sin duda no van a dejar claro qué nos está faltando, qué le falta al equipo, porque por más que hagan bien las cosas, creo que podemos sumarle muchas cosas más, ¿no? En el día a día, el trabajo de los muchachos. Pues la verdad me ha gustado mucho que se ha entendido muy rápido con sus compañeros, más allá de haberse conocido más con André, y que obviamente por razones pueda buscar más André, ¿no? Se ha entendido muy bien con todos los compañeros de arriba, lo que le hemos pedido lo ha captado bastante bien, y me ha gustado mucho, ¿no? Queremos que muestre lo que nos llenó para traerlo, por lo que llenó a la directiva para traerlo, por supuesto esos disparos de media distancia que tiene, el tipo de juego vertical y los centros. Entonces, creo que le estamos pidiendo lo que hemos visto de él. Nada diferente, que tenga que encarar cuando tenga que encarar, y que tenga que patear cuando tenga que patear. Y la verdad, el muchacho lo está haciendo bastante bien. Reitero, ya todos sus compañeros lo han arropado bien, y más allá de que sea él y Juan Pablo los únicos dos que lleguen, que no tengan esa tradición de estar hace años aquí en el club. Este es un grupo muy bueno y recibe a todos muy bien. Esa es la idea, buscar dos en cada puesto y hasta de repente le damos vuelto y hay algún jugador con los chavillos que subimos, que la verdad lo están haciendo muy bien, que me han sorprendido. Hay tres chavos que son 2003, prácticamente tienen 17 y 18 años por cumplir 18, pero algunos con 17, que me han gustado muchísimo y obviamente otros con mayor edad, 19, 20 años, y lo están haciendo muy bien. Entonces, acompletan muy bien al equipo. Sí tenemos dos o hasta tres jugadores en cada posición, y eso obviamente el técnico siente a gusto con tener tanta gente así. Bueno, la primera cosa es obvio, queremos que el equipo sea más internacional, se internacionalice más, que tengamos más gente fuera de Monterrey, no solamente en Estados Unidos, en donde puedan sumarse seguidores, va a ser muy bueno para el club. Sabemos que aquí tenemos una afición incomparable, que es la mejor que hay, entonces buscamos que fuera también el equipo le agrade a la gente y empiece también a apoyarlo. Empezamos a tener también seguidores en cualquier lugar. Y lo otro, sí, sí, bueno, pues es, quién no lo sabe, es una serie de televisión muy divertida. Bueno, pues ventana equivocada, toca el pregúntale al señor de selección que por qué no lo convoca. Yo creo que el Chichero es un gran jugador, hoy la selección también tiene buenos jugadores, entonces la decisión la tendrá el técnico siempre. La verdad es que ese tema me parecería ya hasta obsoleto estar preguntando todo el tiempo, porque ni es el primer técnico que lo hace, lo hemos hecho, creo que los últimos cinco técnicos que hemos estado en selección o que estuvimos en selección. Alguna vez llevamos algún naturalizado, solamente dos equipos en el mundo no tienen naturalizados, son Brasil y Argentina, todos los demás, todos los demás, llámese que se llame, que me digas de Alemania, Francia, España, el que tú me digas tiene naturalizados. Entonces, me parece que hoy en día no sería un tema tan escabroso. Fones Mori, claro que es un gran jugador, pues por algo lo está llamando, algo le dio a este país el cariño, el deseo, el estar aquí como para naturalizarse y tratar de buscar representar al país el que lo está adoptando. Entonces, con la calidad que tiene el jugador, se puede ganar una convocatoria que al fin de cuentas el técnico ya lo hizo. Obviamente la selección me gusta, es una muy buena selección, tiene una muy buena base de jugadores, me parece Jimmy un gran técnico. Los refuerzos, pues obviamente los elige él. Sin duda alguna, él pensaba que le faltaba un centro delantero, lleva un centro delantero de un peso específico importante a nivel nacional. Y creo que la solvencia que puede dar Memo, la experiencia que puede dar Memo por encima de los dos arqueros que lo habían hecho bastante bien en la eliminatoria, los dos arqueros que estuvieron, pues bueno, son decisiones, reitero, de Jimmy. También llevan aún contención, pues que hoy en día el torneo pasado fue el mejor jugador de la liga. Entonces, creo que lo ha hecho bien Jimmy, es una muy buena selección. Son unos Juegos Olímpicos bastante disputados porque hay muy buenos equipos y ojalá en México se suba al podio, ¿no?